¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, tengo que escuchar toda la historia de la congregación, pero un poco de la palabra que se sabe. Es una congregación que fue fundada en 1805 por una mujer que se circula en Paridense con M. Jean-Hubert de Venise, que fue fundada en Paridense con M. Jean-Hubert de Venise, a Louvain, el 15 de 1805. Es una congregación que, desde origine, ha señalado la educación como principal forma de apostolación. Es una congregación que es la educación en todas sus formas. Cuando dice educación, no se dice solo en la escuela. La educación es un elemento indispensable al desarrollo, a la realización de toda la persona humana. Es por eso que es una congregación, pero no es solo en el nivel de la escuela. Entonces, en todo el centro catéchético, que sea la que nos somos, en los orfélicos, en los centros de salud, etc. Entonces, es siempre el servicio de la educación para la promocion de la dignidad de la persona humana. Entonces, es esa la caricia. Es realmente la soap, la segunda interésción. M士 o menos el nadie. Entonces, es una congregación que vivía en Haití hace partir de 1913. y se te su demanda, Ministro Eli Dubois su Presidente Takedogus, etc. que congregación arribó en Haití y, heureusement que branche sa a été arribó en Haití porque se branche sa que viene más vive de congregación, porque en Europa como va a ir con el tiempo y la secularización, los jóvenes no entran en conocimiento porque la congregación ha diminuido en Europa y es en Haití que ha llegado más sujet La primera que se fundó en Haití era la Escuela Eli Dubois que es a partir de Eli Dubois que congregación está en el país después de Eli Dubois hay el Bel Air después hay otras comunidades La Vallée, el Cap Aís Pilate, Plézance en diferentes países y a el Estado que no hay trabajo que se fundó en Haití y el Estado te deseó que la hija de la hija de la hija est en el país a través del país en la hija de 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 mariparidense que implique la dan, no we, se men koze edukasyon, dignite moun, promosyon moun ki ap kontinue. Potete sa, no di fill de mariparidense yo, merci pou kolaborasyon sa yo poté, kit se an Haiti, e kit se Boy Sip, e nan apostola Haitien yo, tout sa aljouen Haitien, avek lot moun tou ki pa Haitien, paske nan kole pastoral la, nou gen lot moun ki fet isi, men ki toujou reklame yo, kom ou richen Haitien, nou gen lot moun tou ki soti an Afrik, men ki mette yo pre, kole avek Haitien, e pi ki benefisye de edukasyon sa, e kote gen patisipasyon fill de mariparidense la dan. Men aktualman, ou di nou, an Europe sa diminue, e pi an Haiti sa mache. Ki situasyon fill de mariparidense yo sou la te? E bine, ou kone jam sot dou la, tout kote gen yon moun, tout kote fill de mariparidense, ou trouvel, ke se soa na te a etrangera, ou bine an Haiti, se men mission. Beza nou te balo d'éducation, nou, an Republike Dominiken, e, se kom si se yon ba ki kole na piye nou. Debi nou rivyo an kote, gen bezo an edukasyon, nou toujou repond, me voasi. Dok, tout kote nou yon, se konsa. Par exemple, nan le an Republike Dominiken, nou gen, nou gen troa komunote à Republike Dominiken, nou gen, e, yon komunote à San Cristobal, la kote nou fè, l'école professionnel, ou gen Dominiken, si ou tou, e pui, a la Egera, du kote de, L.C. Ibo, nou te komanse lavek, akopanye haïtien yon ki da batey, e, fè yo santi ke yo papou kont yo, e de yo kom moun, defond doa yo tou, devan, kote Dominiken yon ap maldrete yo, et cera, umilye yo, e yo moun yo te santi yo binyen, passe ke yo te gen, moun nan peyi yo, ki te kampe pou yo, yo te santi ke yo papou kont yo, de yo ka Dominikani. Pou vou dire ke, edukasyon an, soma ki kole nan peyi nou, ki kole avèk nou, e pui, tout kote gigen yon moun, nou pret pou, eduke, eduke, et pui, edel pou lwen pi moun. Se konsa tou, nan le okamoun, se toujou nan menm koze sa, promotion, la dignite de la perso n'yumene, ke se so an Haïti, ou bien, kote nou yon diya, os Etasini, nan kolei pastoral, et se tira, kote nou akontre, di fèkant katégori de moun, avek di fèkant nationalite. Dok, la ou yon l'homme, dok, yon le fi de maï, osi. Dok, se kom sa. Ne wei, ala dapos sa m'tande, nou, o kamoun, an Afrik, nou, nan les Antilles, Haïti, Republik Dominiken, nou, nan Pii Etasini, sa fè kat, nou, nan Belgique, sa fè seng, sa se extension geografi, kote nou yéyo. Ah, Hmm, ah, tre bien, tre bien. Dok, sa ve di son komunote, ki, pas seulement internasional, nou kapab di, ki, touche plusieurs continents, nan l'Europe, l'Afrik, l'Amérique, Udi, c'est Haïti, ki nan ke, tout kose sa, c'est Haïti, kote ki gyan vocation, et pi ki, 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 ki pot flambo, kou nié la fi de Marie-Paris-Dens, si osi me bien comprenni. Oui, ki plus ou moin gyan vocation, jis k'a present, pausse k'en Europe, sa s'étein, en Haïti, plus ou moin, pausse k, de nos jours, y a kèrke vocation, mais on sent, on, on baisse, nan vocation yo, pausse ke, ambiance, je dirai, ambiance sosial la, impacte tre fos sou jen yo, nou feye fos, nou feye veye, vocationel, nou feye tout berè, men nou senti ke, se pa exactement sa, pausse beko de jen, pa lemè anko, bay la vi yo, nan servis gyan met la, yo plus ou e plézi, yo plus ou avantage matérielle, et cetera, yo pa, anpil nan yo, wui, gra sa, yo gen toujou, men anpil nan yo, ki kite, la vi du mod, la prantet yo. Solissi, nou konen, nan tankounye la, situation, ekonomik, pa facile, ou di nou, kominote a existé, an Afrik, an Europe, an Haïti, os Etats-Uni, sa ve di, dan les Amerik, an plus dominiken tout, epi, ou men mou se superyer general, sa ve di, la vi kongregasyon, ou genye, je souli, pou we, kouman sa apmache. Kouman nou fetou, nan nivou ekonomik, pou nou jere, yon, gros difficulté, konsabye, si yon nou kapote nou tou, ki sa, ou kapap di yo, ki kontak, ou ta kapap bayou, pou yo rive jwenn, fi de marie, de Paris-Dens. Merci, monsenyor, pou kestyo sa. Kom yo, nou konel deja, tout gwo y poeve, ki frappé fi de marie. An 2010, nou te victim, an pile, an pile, e juska brézan, nou poko kababo relevé, de chok sa, de 2010. Nou, an pile moun, ki te manifesté, nou solidarite, yo konen sa. Pesama, 2010, nou konen, nou te perdi, mezon mèr nou na belè, nou te perdi, tout san de genye, et se progressiveman, kapke nap, eseye relevé, et juska brézan, nou poko karrive, kote nou ta souete rivi. Dok, si yon moun davle, ede nou, ba nou support li, certainman, nou avon, nou benefisye de sa, de support, beaucoup de moun deja, men, sa poko menen nou kote, nou telwe ye ya, passo konen, lour kongregasyon, pran kou, ke l perdi, tout san de genye, panan, trebleman ter, se progressiveman, pou apeseye, rekonstrui, remonte, e gen debaye, juska pou zan, ki poko rekonstrui. Dok, si yon moun takab, vle, ede nou, yon kapab kontakte nou, ou biye pa o telefon, moun genye, moun genye, denye nou teléfone, ke moun kapab, propoze yon, moun genye, 33, 40, 99, 46, 33, 40, 49, 49, e pi moun genye tout, lout numye ro, 38, 24, 79, 94, si moun atav, le kontakte nou, direktman. Se loun, etasenye, li kapab kontakte, se jiféniak, in apostola, haïtien, li kapab kontakte, e se se yon, en transer, moun ap, le fe, imediatman, ke li kontakte, nou, par telefon, moun kapab bali, tout lout, ko ordonne, ki permette, li, supporte nou. Nou, besoin sa, ampile, e, moun kapab dou, na, pou remonte tout douceman, se grasse a, solidarité, se grasse a, genérosité, de bien de personne. Bien ke nou men, tou nou vle, fe, e, fo, pou nou pa toujou, ete, dépandant, pou nou kapab ou tou, paske, sa se yon, nabaga, ki, machi ak, dignite, moun, nou, bakare, tout an, mande, me, supporte, pou, beaucoup. Ou, ou, pali, kamblementaire, 12 janvier, 2010, ou, pali, de, belè, am konne se, sofi de mari, ki, te gardien, sanctuè sa, sanctuè national, natu dam, du perpétuel secou, am konne, gen, pli, pli, lijeuse tou, ki, te pedi la vi, o, te pedi, te pedi, katoze religieuse, Y todo fue el Sanctua Bel Air, que era una zona en el país de Haití que representaba el peregrinaje, la toda la escuela que viene cada año, la toda la ciudad que viene a la vida de la madre. Y todo fue el Sanctua Bel Air, que era una zona que estaba marcada en toda la historia de la Iglesia de Haití. Y se recuerda que la mujer de la madre, que viene a la Iglesia de Haití, que viene a la Iglesia de Haití, que viene a la Iglesia de Haití, con la historia de la Iglesia de Haití. Y todo fue el Sanctua Bel Air, que viene a la Iglesia de Haití. Y todo fue el Sanctua Bel Air, que viene a la Iglesia de Haití. Y todo fue el Sanctua Bel Air, que viene a la Iglesia de Haití en la Iglesia de Haití. Y todo fue el Sanctua Bel Air en la Iglesia de Haití. Y todo fue el Sanctua Bel Air, que viene a la Iglesia de Haití. Y todo fue el Sanctua Bel Air, que viene a la Iglesia de Haití. Y todo fue el Sanctua Bel Air, que viene a la Iglesia de Haití. Y todo fue el Sanctua Bel Air en 이케 comprópar production. porque él te conoce origen con todo eso como el carismo y él te vio para que se arrega un marco, un marco de fabrica en el que se conoce a ese gracias a ti como un segundo y un mensaje para la comunidad y para la apostolación como un conoce bien si te participa dice que eso mi amor, un marco de apostolación para todo el servicio para que se lejane a un frío que se lejane a un país que se lejane perdón que no hay grupos para que se integran pero apostolación siempre a la investigación para que se sienten que no hay un frío que hay otro frío que se lejane que se lejane para que se lejane para que se lejane va para que se, por eso y un marco de apostolación y yo que se lejane que se lejane y yo que se lejane para que se lejane y yo que se lejane que se lejane entre la comunidad haitiana y la madre. Y la gente se observa en la parte, como dice Jesús. Si usted no tiene que necesitarse, usted siente que en la comunidad haitiana, la madre está en la parte. Usted puede hacer la misión, usted puede demostrar de la evangelía, usted puede hablar con su hermano para decir que usted puede avanzar juntos, porque nosotros vamos todos juntos. Muchas gracias por su Lucille. Muchas gracias a todos por su madre, que ha hecho en Estados Unidos, especialmente en el ambiente apostólico haitiano, su presencia de la familia. Yo creo que es una cosa que muestra el rayonamiento. La laicía viene a un encadrador, pero todo el beneficio, y la espiritualidad que hay de organizar como mundo. Si, por Dios, hay que hacer, excusez, no, 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 no. Gracias, Monseñor. Si usted tiene un poco de la familia, yo le voy a hablar de toda la comunidad que se encadra, pero, yo, la familia no, yo tengo un pequeño chato para nosotros. Porque, es una comunidad que bowsó, que vive con nosotros, que es siempre presente. Por ejemplo, cuando la sœur Elsa está malado, la sœur está muy bien, pero la afiliación está siempre ahí para que se agradezca. Así, vamos a profitar de la oportunidad para que nos agradezca y 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 nos agradezca. Y nos agradezca 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 y nos agrade y en cada generación ... ygere muy contento, muy ent traducido para hacer más herramientas y aquí tenemos closely mi se llegó a mi a mi que nos ofgga si tenemos a salud a Gracias con Dios Jesús le Evangelio. Y en cuanto, esto hace un rayón que hace. Para tener un encuentro. Para tener una vida. Para tener un cambio. Para tener una forma de nueva sociedad. Sin embargo, el mundo parece drog. Lo parece bizar. Lo parece. Para tener una presencia misericordia. La presencia de mentir. Por todo Dios, te debo siempre, nos uniramos. Gracias. Y nos esperemos que todo el Evangelio gare son fil de mario toute gratitud la comunidad boycita y diyo, nos fayon en el testimonio. Merci. Merci beaucoup, Monseñor. Merci. Merci, Frébito. Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, Reine d'Haïti, veille sur tes enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...